Llegó a esto, se llegó en base a una mezcla de tozudez y de dogmatismo por parte del gobierno. Esa tozudez hizo que, controles de capitales, que el propio Fondo Monetario acepta en países como Grecia, que tiene intervenido hace 10 años... Control de capitales que yo no puedo entrar y sacar plata como se me antoje, como si tal. Exacto, exacto, fíjate, Chile... No, pero pará, vos pensás en control de capitales en Argentina, donde la gente ahorra en dólares, este es un problema enseguida, instantáneamente en el momento que lo probé. Bueno, pero ¿por qué tenían qué derecho asistía a quien tenía mil millones de pesos en una cuenta? ¿Qué derecho asiste a esa persona a convertirlo en dólares y ponerlo en una cuenta en Uruguay? Porque es su plata. A costa del que tiene que conseguir un remedio que tiene que ser importado. Pero es su plata. Sí, es su plata. Los dólares no son emitidos por la Argentina, son bien escasos en la Argentina. ¿Y qué tiene que ver? Entonces, ese bien escaso, sí, por supuesto, vos podés decir que se lo pierde... No, no, pero escucháme una cosa, no puedo decir eso. La gente con su plata, por supuesto, lo que quiere. ¿Cómo que no puedo decir eso? La recontra puedo decir, mirá cómo es lo que viene. El problema, ¿puedo decir algo? Me parece que el problema no es... No, ahora no, 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 pero qué sé, vos vas a pasar a limitarle a la gente a hacer lo que quiere con su plata.